El Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado puso en marcha el taller de autoayuda Juntas Avanzando, con lo que se incrementan las acciones de apoyo y se refuerza la estrategia en favor de la mujer en situación de violencia. El objetivo principal es fortalecer a las mujeres que quieren superar la violencia en la que han vivido, que es una estrategia valiosa. Misma que continuaremos impulsando, señaló la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Patricia Gamboa Wong, durante las sesiones, abiertas de forma gratuita a usuarias y no usuarios del centro, las especialistas abordarán diferentes temáticas sobre la violencia familiar, como el ciclo de la violencia y el control en las relaciones de pareja, el tiempo de marcar la pauta para afianzar una red de apoyo entre las mismas asistentes. Se armarán con un número determinado de mujeres, pues se busca que predomine el ambiente de intimidad y confidencialidad. Por ello, exhortó a las interesadas a ponerse en contacto previamente para separar su lugar. Asimismo, señaló que el centro cuenta con un área de ludoteca dirigida a mujeres que no tengan donde dejar a sus hijos mientras toman el taller. El contacto se puede realizar directamente con el Centro de Justicia para las Mujeres al teléfono 930-3279. Notivision.